Hola! Soy Erika y hoy te quiero invitar a modelar estos hermosos muñecos de nieve disfrazados. Música Bueno, para la estructura de este modelado vamos a utilizar en este tamaño dos esferas número 5 una es para la cabeza y el cuerpo se va a componer de una 5 y una número 3 vamos a tallar la número 5 para la cabeza esto es lo que hacemos siempre le sacamos el frente y los dos laterales Ahí está! Esta va a ser nuestra estructura para este para el de la presentación son dos esferas 8 y una número 6 por lo tanto, el torso son dos números menos Música Para hacer el cuerpo vamos a proceder en dos partes primero vamos a hacer la parte de la panza volumen de esfera número 6 esfera número 5 colocamos y vamos a forrar una bolita con apenas un excedente porque ésta es la panza de nuestro muñeco me tiene que quedar un colchón de masa abajo van a ver qué lindo cómo se resuelve este muñeco qué distinto que es a otras técnicas que hemos usado ¿Ven? Apenas, la prolongación es muy corta y vamos a texturar lo importante es que este colchón me sirva para apoyar el muñeco vamos a llegar hasta ahí esta parte no importa porque ahí va a ir la remera Música Bueno, vamos a hacerle el torso la remera o el pulóver a este muñeco le voy a sacar un cuarto también porque ahí va a ir nuestro torso entonces, vamos a forrar con el volumen un poquito más de una 3 ahí y fíjense cómo vamos definiendo el torso ahí está y vamos a texturar después le vamos a poner el puño o el elástico que tienen las remeras ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a hacer el elástico que tienen los pulóveres ahí una rayita un rollo lo texturamos lo presionamos un poco y le damos una terminación ¿Dónde va a cerrar la terminación? Al costado porque ahí lo va a poder cubrir nuestro brazo El volumen Bueno, vamos a tomar el volumen de una esfera número 3 lo vamos a texturar y vamos a hacer nuestras pantuflas fíjense, dividimos a la mitad para que me queden las dos exactamente iguales vamos a elegir esta que es más parecida vamos a colocar un rollo un poro de masa ahí y le vamos a hacer pueden usar perlitas yo tengo estos ojitos mini 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 ahí y después le van a poner una crema y lo van a colocar ahí para que tenga buen apoyo y tenga sus pantuflas de jengibre con masa de color blanco con masa de color blanco del volumen de una esfera número 1 vamos a hacer una pequeña lágrima ahí la vamos a texturar vamos a hacerlo con éste que es más finito y vamos a separar el pulgar esto es para hacer las manoplas bien simple de muñeco de nieve también ustedes las pueden hacer de color simulando que tiene un guante si nos tenemos que fijar que sea una mano de cada lado 2 2 2 3 Bueno, vamos a utilizar el volumen de una esfera número 6 para la cabeza esto me preguntan mucho yo uso una toalla con agua nada más hacemos el pan de hamburguesa eso me mantiene la masa fresca plano sobre plano recuerdan estos 2 laterales? bueno, vamos a hacer una hamaca de un lado y del otro me gusta el forrado de la esfera hacerlo siempre detallado ahora, ¿qué vamos a hacer? la frente vamos a levantar la frente y llevarla hacia atrás y tenemos que subir la pera vamos llevando despacio esto siempre les digo, es cuestión de motricidad entonces me queda la cara colocada como si fuera una careta una vez que ya está puesta vamos a marcar el sector de los ojos tiene que haber 2 tercios y 1 tercio esto me gusta siempre detallarlo porque es la base de nuestras caras vamos a llegar todos hasta acá y luego vamos a texturar la cara bueno, vamos a texturar la cara ahí bien prolijo, recuerden que no deben golpear la masa solamente ir girando el cepillo para que se levante el pelo listo vamos a colocar una pequeña nariz en forma de zanahoria entonces, vamos a hacer un cone le vamos a hacer ahí unas rayas y vamos a centrar nuestra cara luego, lo que vamos a hacer es colocar los ojos pequeños vamos separando un poco ahí y ahí y vamos a hacer una sonrisa nariz bajamos un poco ahí nariz bajamos un poco ahí para que sonría hay que unir estos 2 puntos con una pequeña letra U ahí ahí y ahí y ahora tenemos que marcar nuestro labio de abajo presión, presión, y ahí miren qué sonriente que está nuestro pequeño amigo Bueno, vamos a hacer las cejas fíjense siempre de la mitad hacia afuera del ojo eso por un lado otra pregunta muy recurrente que me hacen siempre en la red es con qué pego siempre las piezas se pegan con cola vinílica sí o sí yo por las ediciones a veces ustedes no ven que lo hago pero ya esta vez les quiero mostrar ponemos un escarbadiente o un palillo pegamos ahí y ahora vamos a hacerle como un cuello que sería el cuello del Pullover entonces vamos a hacer un rollo ahí lo vamos a texturar y vamos a cubrir esa unión ya nos falta poquito para tener a nuestro amiguito listo 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 Bueno, vamos a utilizar para el casco fíjense, es igual a la bolita que está adentro que era una 5, ¿se acuerdan? entonces, vamos a empezar para el gorrito es como que yo voy a hacer un casco, no voy a hacer un gorro son de esos gorritos que van bien pegados a la cara bien caídos lo vamos a hacer en dos partes porque este gorrito lleva una cara vamos a medir como si fuera un casco, fíjense lo voy presionando ahí ahí bien caído después va a llevar el elástico si tengan en cuenta que este gorro tiene una cara, entonces manténganlo fresco vamos a texturar ahí muy bien, así y acá llevaría un pompón entonces, es ahí arriba con estas estecas así, lo que vamos a hacer es todas las rayitas de la lana ustedes lo van a hacer... va a parecer que tiene un flequillo mi amor pero bueno, ustedes lo van a hacer en todo, todo el gorro LISTO LISTO Bueno, vamos a hacer un rollo que dé toda la vuelta para ponerle ese elástico vamos a texturarlo antes nosotros ahora lo que vamos a hacer es la cara que va a tener nuestro muñeco ahí vamos a ir colocando a ver ahí siempre los gorritos caen fíjense qué ternura miren, miren, miren lo que es esa cara bueno recuerden de que tiene una cabecita de jengibre en la cabeza entonces le vamos a poner la nariz y luego vamos a colocar unos ojos pequeños vamos ahí a sacarlos cuantas veces que estamos usando hoy los ojos pero queda amoroso recuerden hacerle la crema igual que en las pantuflas es un fan de las galletas de jengibre LISTO 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 Bueno, fíjense, yo hice un rollo que lo texturé es para simular la crema que es importante que humedezcan para que se active el pegamento de la masa y se pueda pegar solito entonces, vamos a darle como una pequeña gracia no lo vamos a poner derecho sino que vamos haciendo como olas vamos a ir poniendo toda la crema de nuestro sombrero hasta la parte de atrás Vamos a hacer los brazos con el volumen de una esfera número 1 vamos a hacer un rollo inclinado lo vamos a texturar nosotros teníamos las manitas oreadas ¿se acuerdan? Entonces, ¿con qué vamos a huecar? Esta herramienta está buenísima fíjense ahí texturo y colocan la mano Ustedes le ponen cola vinilica ahí, vamos texturando vamos a marcar el elástico que también tiene este pulóver ahí entonces, después con cola vinilica Ustedes van a pensar qué está haciendo este muñeco ¡Hola! Bueno, vamos a los pequeños detalles le vamos a poner un poco de rubor a donde le da el sol ojo ¿Qué otro detalle yo le hice? Le hice un pequeño jengibre y Ustedes me van a decir Eri, es muy chiquito para hacerle ojitos entonces, fíjense con un lápiz acuarelable con la misma humedad de la masa ustedes pinchan y queda el color negro lo otro que le hice fue una pequeña cereza en la cabeza para completar éste está saludándolos Así quedó nuestra pequeña colección de muñecos de nieve disfrazados ¿Vos de qué los vas a disfrazar? Si te gustó el video... ¡Compartilo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!